El Cuarteto de Saxo Tsunami, Murga el Remolino en Mendoza. Vos decís que no me atreví a hablarle. Te digo una cosa, sí, es verdad, no sé cómo hace FM la tribu para saber que hoy estuve cerca de hablar con Verdú de Correpi, pero la cuestión es que estaba todo lleno de chetas, había tres chetas que iban caminando por la calle diciendo que yo tengo mucha hambre porque no creen que yo haya sido novio de Shirley, no creen que haya sido novio de Lara, no creen que haya sido novio de Debbie, bueno, no creen un montón de cosas que están demostradas incluso de Leonora, hicimos una denuncia conjunta en la pensión donde vivíamos, y así hay mucha gente que hay muchas cosas que no cree, pero lo que yo sí creo es que estar rodeado de chetos y que aparezcan trans con cirugías, contra los cuales no tengo nada, en su contra, pero no me parece que favorezca la situación, el engaño y el embarrado de las situaciones. Igual interesante la movida que haces en FM la tribu con las murgas y las cosas que acaban de suceder en la calle, mientras yo trabajo. Me tengo que ir a trabajar de vuelta porque tengo que ir a seguir haciendo, mientras ustedes siguen diciendo. Las delicias. ¡Vale!